Hoy estaré dando consejos para la preparación del examen de ciudadanía. Número uno, prepárate para cada elemento del examen. El examen tendrá dos secciones, una sobre educación cívica y otra sobre inglés. En la parte de inglés se valorará tu dominio de la lengua inglesa. El factor más importante para aprobar la entrevista de ciudadanía es estudiar para el examen. Puede aprovechar los mejores recursos de internet y recibir ayuda de una empresa que ofrezca exámenes de práctica y simulacros de entrevista en línea. Número dos, llegar a tiempo. Llegar a tiempo es el factor más importante para tener éxito el día del examen. Actúa correctamente porque la primera impresión es siempre la última. Llega a tiempo saliendo de casa un poco antes. Es aconsejable llegar al lugar de la entrevista con 30 minutos de antelación, ya que es posible que tenga que esperar una larga cola o pasar por controles de seguridad adicionales antes de que sea su turno. Número tres, vigile cualquier cambio. Manténgase al tanto de cualquier cambio que ocurra entre la presentación de su formulario y la presentación a su entrevista. Por ejemplo, si tienen problemas legales o si cambia su nombre. Estas son consultas estándar que los agentes de inmigración hacen para determinar su elegibilidad para la naturalización. Mantener la exactitud de su dirección asegura que usted reciba todas las comunicaciones importantes de inmigración, incluyendo su carta de nombramiento. Número cuatro, tenga los documentos actualizados. Para tener éxito en su entrevista, debe disponer las versiones más recientes de toda la documentación importante. Esto implica que toda la documentación revelante debe incluir exactamente los mismos datos, ya sea su nombre, dirección, información de contacto, etc. Envíe una copia de cualquier cambio legal que haya realizado en sus documentos acreditados y comuníqueselo al entrevistador. Número cinco, decir siempre la verdad. Lo mejor es ser honesto. Nunca inventes una respuesta ni digas una falsedad delante del entrevistador de inmigración. Sea sincero y dale tiempo al tiempo.